¿A dónde vas? Bienvenidos a un programa de Novelísimo, estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, hermanos campechanos yucatecos y quintaneroenses. Soy Jaime Novello, desde su programa Novelísimo, vamos a seguir con esta amenísima charla ilustrativa, muy interesante, con el rector de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, el maestro Idelfonso Palemón Hernández. Idelfonso, nuevamente muchas gracias aquí al programa por aceptar este segundo programa, donde vamos a seguir hablando de los quehaceres de la universidad, donde te has empeñado comprometidamente a lo que ya hablamos en la primera parte del programa y que fuera de cámaras estuvimos también hablando, un dato muy curioso. Muchas gracias por aceptar estar nuevamente acá. Con todo gusto, muchas gracias Jaime, es un gusto dirigirnos a tu audiencia. Es que debemos de aprovechar todos los medios, sea modesta la trinchera, excelsa cualquier calificativo que le querramos dar a nuestras trincheras para promover lo que tenemos, la obligación de promover. Y sobre todo, desde el punto de vista de que conocemos, sentimos y constatamos que hay una marginación. De hecho, no de derecho, pero de hecho sí. Me estabas comentando que el 40% aproximadamente del alumnado que ronda los 650 alumnos con unos 60 catedráticos, se confiesan mayas y al avanzar con los cursos, ese 40% se eleva a más de unos 60%. Sí, así es. Qué bonito, porque no es culpa de nadie, por llamarle de esa manera, que las cosas estén como estén, porque en todo caso, todos somos culpables. Y no se trata, menos en este programa, de hacer análisis de esa naturaleza. Simplemente son los hechos que están allá y que debemos de combatirlos cuando sintamos que no debe de ser de esta manera. Y en el último programa te invité a que hablemos desde una visión inductiva y no deductiva. Esta muchachada, este alumnado, que después de haber terminado el bachillerato, decide inscribirse en la Universidad Intercultural Maya. Esta muchachada, ¿cómo es captada? ¿Cómo es vista? Pero no lo que ven los maestros del alumno. ¿Qué espera el alumno de su universidad, de sus maestros, de su futuro, de su sociedad? ¿Cómo se va integrando las ponencias que los mismos alumnos seguramente elaboran? O sus tesis, en el caso de que se vayan graduando. ¿Mencionan esto? ¿Hablan de su futuro, de su presente? ¿Hablan de sus esencias? Sí, 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 cómo no. Lo que ellos buscan, y nosotros esa tarea tenemos, es encontrar, y aquí volvemos a la definición de qué es la Universidad Intercultural Maya, buscan un espacio seguro para formarse, seguro en varios sentidos, seguro de que no les vayan a discriminar, de que se vaya a valorar su lengua y su saber maya, de que tengan una educación de calidad, de que tengan, obviamente, un trato digno. El enfoque intercultural asegura que esto deba de darse, y nosotros, pues nos toca ver que así se vaya haciendo. Entonces, el muchacho busca eso, y nosotros buscamos que a lo largo de su preparación, llegue a consolidar un perfil distinto a aquel con el que llega como persona. Un perfil, le llamamos nosotros, intercultural estudiantil. Es decir, una serie de atributos en donde él ya reconoce y valora, y expresa y potencia su lengua y su cultura. Y se expresa ya mejor como persona en todo qué hacer. De manera que se vuelven participativos, entusiastas, promotores de proyectos, impulsores de la convivencia comunitaria, de la resolución de problemas que tanto se requiere. En fin, una serie de atributos a lo que le llamamos perfil intercultural. Y la tarea es que ese perfil intercultural estudiantil se logre. Para ello, obviamente, también necesitamos profesores interculturales, administrativos interculturales. Entonces, igual hay un perfil intercultural del académico. Los profesores no llegamos provenientes de una formación intercultural, llegamos de una universidad, digamos, clásica. Tradicional. Donde puede que se mencione el tema intercultural y puede que no. Y puede que se mencione algunos de los atributos de la interculturalidad, como el respeto, la inclusión, pero también puede ser que no, o puede ser que sí y no se nos quedó nada. Entonces, el profesorado también tiene esa tarea de lograr, conforme van pasando los años, un perfil intercultural como académico. De manera que sea respetuoso, sea incluyente, le dé valor al conocimiento tradicional y al conocimiento ancestral. Ponga sobre la mesa el saber de él y el saber de los muchachos. Y en diálogo vayan construyendo nuevo conocimiento y vayan formando a los muchachos y ellos a su vez formándose con ese saber que no conocían si no son de la zona. El administrativo, el trabajador, que está de apoyo y de soporte, igualmente debe tener un cambio en su forma de ser y de tratar a los universitarios. Entonces, hay una serie de atributos que se busca que lo vayan alcanzando poco a poco. Un perfil intercultural administrativo o del trabajador administrativo. Entonces, por eso decimos nosotros, y buscamos que así se concrete, que es el espacio seguro para la formación de los estudiantes de la zona maya, en nuestro caso, de la zona indígena en general, y de cualquier otro estudiante provenga de alguna comunidad indígena o no. Entonces, esa es la tarea y eso es lo que busca el muchacho y la muchacha. Y nosotros buscamos que eso sea efectivo. Y a eso estamos dedicados diariamente, porque no podemos, van 10 años de trabajo, pero no podemos en este momento asegurar que todos los profesores han alcanzado ese perfil intercultural o que todos los administrativos hemos alcanzado ese perfil intercultural. No. Y ahí es donde aún nos falta desarrollarnos más para que haya la plena garantía de esto que decimos, el espacio seguro donde el muchacho, con tranquilidad, sabiendo que no será discriminado, sabiendo que su saber campesino, tradicional, o de los mayas clásicos, inclusive, por la cultura de sus padres, va a ser reconocido, va a ser valorado, valorado y potenciado. Entonces, eso se busca. Y tenemos un modelo educativo desde hace 10 años que se llama dual, o que le llaman dual, es decir, la teoría y la práctica. Y en esa teoría no es solamente el conocimiento cotidiano, sino el ancestral, el que se pone sobre la mesa y se busca esa comunicación entre saberes o de saberes. Tenemos, por esa razón, Jaime, tenemos como profesores a saberes locales, es decir, a conocedores de la medicina, de cómo hacer la milpa, de los conocimientos de las aves, de los animales, de la gastronomía, en fin, ellos... Del tiempo. Del tiempo, exactamente. Y ellos participan como académicos, Jaime, déjame decirte. Es decir, nuestra planta académica, en esta cantidad que yo mencionaba, está compuesta por los profesores que comúnmente vamos a encontrar en cualquier institución, pero además por saberes locales. Y la universidad, por la normatividad, que así la vimos desde un inicio, tiene la capacidad de declararlos como profesores y obviamente de estar incorporados y que sean reconocidos y pagados como tal. Entonces, en las aulas, nos falta que sean todas, en las aulas lo ideal es que esté el profesor, que todos conocemos, pero también el sabio local, y los muchachos, en donde se estén formando... Es un ingrediente que no tienen otras universidades, ¿eh? Ese aspecto de sabiduría, que es el fondo del fondo, o el origen de todas las cosas, y que alguien que lo analiza y sabe enseñarlo, mostrarlo, pues si yo me siento identificado con aquello, con más orgullo le sigo por donde voy. Quiero hacerte un comentario breve, mira. He tenido la suerte de estar en la Mallorca. Lamentablemente no hice mucho tiempo allá, pero me llamó la atención que mi anfitrión, de ese momento una persona muy comprometida con una organización hotelera, de alto nivel su cargo, me dijo, mira Jaime, aquí en la Mallorca todos hablamos mallorquín. No hablan catalán, no, hablamos mallorquín. Ah, caray, dije, bueno, pues yo con mis orígenes yucatecos, hoy quintanarroense, de buena cepa me autoyamo y me autocalifico, pues me di cuenta que había separatistas de los separatistas, porque estamos viviendo hoy en día una muy evidente y muy notoria manifestación localista de Cataluña, que era parte del antiguo reino de Aragón, que fue el que se puso de acuerdo con el reino de Castilla, y bueno, el resto de la historia ya lo sabemos, pero me vuelvo otra vez a la Mallorca. Y este buen anfitrión me dice, nosotros hablamos mallorquín y tenemos que hacerle la explicación a toda aquella persona que nos visita, porque hay una obligación entre nosotros mismos de hablar mallorquín, así que cuando vayamos al restaurante donde te voy a invitar, yo voy a hablar con el mesero, voy a llamar al chef para una vianda, una comida que te voy a invitar, muy sabrosa, pero todo va a ser hablado en mallorquín. Tengo la obligación de hacerte la observación para que no sientas que le estoy faltando a la educación a ser anfitrión tuyo y que estoy diciendo cosas que tú no entiendas. Pero en el taxi, en la tienda, en el restaurante, en el servicio turístico, entre los mallorquines nos vamos a hablar mallorquín. Y me hago la pregunta, y es a donde quiero llegar. ¿Por qué los hoteles de la Riviera Maya y de Cancún no le dan un plus cantante y sonante al muchacho que hable maya? Claro. Que muchos ya hablan inglés. Y cuando le pregunten al huésped del hotel, ellos se dirijan a su congénere maya, en maya. El señor quiere probar el plato típico de nosotros que es el queso relleno. O ahora que estamos en la época que se avecina de muertos, el pip. Y el otro turista se quedará escuchando en esa sonoridad glotizada de este hermoso idioma maya que tenemos como origen, y este qué. Y se volvería un atractivo turístico, te lo digo, de primera. Y hay muchos muchachos ya de origen maya que hablan maya y que están integrados al mundo turístico. Y si viene este adicional, el que tú quieras, simbólico, pero que le hagas sentir el valor de que su lengua, que no exactamente los conceptos dichos en maya coinciden con el castellano, que es el idioma que hablamos, que le llamamos español ahora, se volvería un atractivo. Yo estoy seguro que el otro le va a preguntar, ¿y tú qué dijiste? ¿Qué te dijiste? Y el otro le explicará, no te lo puedo traducir correctamente, porque tu idioma es demasiado limitado. Regresamos, después del corte. Y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En Scissors, encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. ¡Gracias! 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 Nada y mejor que amor correspondido, Amor solo se paga con amor, Nada y mejor de amor correspondido El mundo de las oportunidades para el alumnado que tienes Porque ya después de 10 años han salido varias generaciones Supongo que debe de haber un seguimiento De por dónde andan aquellos muchachos Que se encomendaron a este tipo de instrucción Que se les puso en un nivel igualitario Con todos los demás congéneres mexicanos que somos todos Y de repente visitan a su alma mater Como se dice en latín inclusive Pero pues que así se dice Y que te comentan cosas O tú sabes de aquellos jóvenes Hombres, mujeres, egresados ¿Por dónde andan? ¿Cómo les va? ¿Qué resultados ha dado la universidad en el terreno de los hechos? Sí, sí Como no, es una pregunta muy importante Porque la finalidad la tenemos muy bien dicha Muy bien clara La de contribuir al desarrollo con el trabajo de egresado De estudiantes, de académicos Y que en esa ruta es en donde deben de formarse Y ahí es donde los esperamos encontrar cuando regresan Sí, muy importante porque ya seis generaciones han salido En este mes se gradúa la generación número 7 Y tenemos muchachos que se encuentran en las comunidades mayas Impulsando iniciativas de desarrollo A través de organizaciones, de prestadores de servicios técnicos Organizaciones de la sociedad civil ya existentes Pero también ellos han sido promotores de nuevas organizaciones que se están haciendo Y donde brindan el servicio que conocen Cuando ellos están estudiando realizan trabajo en campo Y ese es el que les permite tener mayor arraigo hacia su comunidad Y el identificar posibilidades de trabajo ahí mismo en la comunidad Con otros profesionistas de la misma universidad o de otras instituciones O bien también con independencias o con dependencias oficiales Hay trabajadores de ahí que son egresados nuestros Por ejemplo en CEDARPE, que es la de desarrollo rural Ahí se encuentran egresadas y egresados nuestros que están trabajando De agroecología, que son los que ven la producción del campo En los temas en donde se requieren traducción e interpretación Fundamentalmente ahí se encuentran estudiantes nuestros de lengua y cultura Como traductores, como intérpretes En el tema educativo muchos de ellos igualmente están trabajando Porque son los que dominan la lengua maya y entonces pueden atender A la población estudiantil que es mayablante En la parte empresarial igualmente con este enfoque que tenemos Pues se encuentran egresados trabajando en empresas, en negocios O impulsando sus propios negocios En la parte educativa igualmente tenemos egresados que se encuentran O ya terminaron sus maestrías en otras instituciones de la península Del resto del país o en el extranjero Han también ido a hacer posgrados Ya hay alrededor de cinco egresados de estudios de doctorado En Estados Unidos, en Europa, en Europa son menos Pero bueno, ya también, en ese caso es uno o dos Los demás en Estados Unidos, en Canadá Y se encuentran, vamos a decir, en todas las áreas del desarrollo profesional Una de las cosas que hace la intercultural maya Es que cuando llegan, incidir mucho e insistir mucho En la formación del individuo, de la persona El enfoque del desarrollo humano Trabajarlo para que hagan lo que hace un momento mencionábamos Un plan de vida Un proyecto a futuro En la parte final de la formación profesional El énfasis está obviamente en lo profesional Los talleres de desarrollo profesional Y la promoción y el que conozcan y el que sepan De las áreas de desarrollo profesional que existen La académica, que es una La de la iniciativa privada, también La del servicio público, que es menos, pero también existe Y sobre todo que tenemos una carrera relacionada con ello Y la de las organizaciones de la sociedad civil Y el desarrollo de las comunidades Entonces, en eso insistimos mucho Y ellos ubican al menos dos áreas de desarrollo profesional Para trabajar a lo largo de un año Y ahí tienen la participación de estudiantes Pero sobre todo de invitados Es decir, de empresarios, de académicos, de servidores públicos De promotores del desarrollo De impulsores del desarrollo O asesores, gente de las ONGs Que van y les dicen de la experiencia O de cómo sobresalieron O a qué se van a enfrentar En qué deben estar preparados Ese es el énfasis en la parte final de la preparación Entonces, por ello Encuentran ellos Alguna oportunidad laboral En ese tipo de áreas De desarrollo profesional Y hacemos el seguimiento Y en eso estamos midiendo continuamente Para informar al consejo Para tomar medidas también De atención Qué no está funcionando Qué requiere mayor atención De manera que nuestros egresados Tengan menos dificultades Cuando egresan Para colocarse profesionalmente Pero qué bien, ¿eh? Porque A la respuesta más que satisfactoria Que me estás dando Ante la pregunta que te hice Lo que más me llama la atención Sin menoscabo De todo lo que mencionaste Pero Le pongo énfasis A la realización como personas El saber El saber Que tú podrás ser De piel amarilla Y de ojos rasgados Y somos iguales El que puede ser De piel oscura Y Con unas pupilas Muy Penetrantes Digamos El pelo Mulish Como decimos de por acá Pero somos iguales Somos iguales Puedes medir 1,85 de estatura El ojo claro El pelo rubio Pues porque no te dio el sol Porque así fue Y en esos climas fríos Inclusive El desarrollo De la joven Es más tardío Y por lo tanto Según mi óptica O alguien la explicó La talla se va elevando Porque las condiciones climáticas Son las que van poniendo Los sí y los por qué No De cómo somos físicamente Sí Y cuando logramos entender esto Pero al final Somos la misma creación Exactamente Somos hermanos Sí Que habitamos este hermosísimo Planeta que le llamamos Tierra Y que en esta diversidad Somos lo mismo En el momento que Elevamos nuestras miras Logramos también Igualarnos Con aquella persona Que cree que es más Que muchas veces Tienen más Pero no son más Y esta concepción Tan estudiada De la cosmovisión De los mayas Esa enseñanza Primaria Pero al mismo tiempo Importantísima Que ellos tienen De la naturaleza Y al decir La naturaleza Es todo Es lo que ven para arriba Lo que conocen enfrente Y lo que van sabiendo De lo de abajo Ese primer conocimiento Que ellos Milenariamente Han brevado de ello Y que han logrado Definiciones De conducta Definiciones De hablar Y que su idioma Es de este mi óptica Inclusive Más profunda En algunas cuestiones Que nuestro propio idioma Que es amplio No tiene No tiene Y menos Idiomas tan prácticos Como el inglés Que es muy Muy corto Muy práctico Y no es un calificativo O peyorativo Lo que estoy mencionando Sino que Así están las cosas Pero que al avanzar En el conocimiento Por cierto Tú me hablaste De un autor Norteamericano Que escribió un libro Que se llama Los mayas contemporáneos El libro Y el autor Macduff Everton Y fíjate Porque También Es una cuestión Que como lo tenemos Muy aquí Es Es el concepto Que tengo O la justificación Que le quiero dar Que por estar nosotros Entre nosotros Pues yo conozco Bien O estoy conociendo Y me agrada mucho Conocer A Idelfonso Palemón Oye Que bueno que te conozco Como eres Lo que tú piensas Como ves Lo que tú dices Puedo ser De manera Instintiva Calificador De tu persona Y en el buen sentido De la palabra Pero una persona De afuera Va a ver a dos mexicanos Hablando Pero no está dándose cuenta De lo que yo estoy pensando Y él sí Se podrá dar cuenta De cosas Que yo no Me estoy dando cuenta Valgan la redundancia De las cosas Y podrá decir Cuando los mexicanos Hablan Tienen esta manera De conducirse Tienen esta manera De hablar La amplitud De su concepto Se va por estos lados Y esto y aquí Y nos va a dar Una Una adicional Que nosotros Quizá como estamos Uno frente al otro Y somos lo mismo Dentro de lo que es Nuestra mexicanidad No nos damos cuenta Y el otro sí Y cuando tienen La vocación De escribir Y plasmar Su investigación Hay que Tomarlos en cuenta Para ver O para saber Entonces Además de todo Somos esto Que está diciendo Este amigo Y eso se va Normalmente Por eso tenemos Muchos investigadores Extranjeros Y de Alfonso Ya estamos terminando Esta segunda parte De este segundo programa Me gustaría Me encantaría Que hagas una invitación A nuestros Televidentes A los que nos Facilitan Nos regalan Su atención Con respecto A tu responsabilidad Como rector De esta universidad Cómo no Con todo gusto Decirle A la audiencia Que En la intercultural Maya Están Las puertas Abiertas Para cualquier visitante Ya sea que vayan A estudiar Ya sea que vayan A conocer Lo que es la institución Ya sea que vayan A ver El tipo de trabajos Que se realizan Hay tesis En español Como le llamamos Hay tesis en maya Por completo Hay tesis en inglés Escritas Pueden encontrar Pues una diversidad De materiales Y una diversidad De temas Porque con las carreras Que tenemos Pues hay Casi casi Para todo Entonces Hay desde El análisis De cómo Es El sentir De los mayas Y la filosofía Y la cosmovisión De los mayas Hasta aspectos Muy prácticos De tipo productivo Como Cómo tener Una producción Agroecológica De chile habanero Por ejemplo Para mencionar El título que traje En fin Diversas temáticas Desde la parte Administrativa Hasta la parte De la casa Del hogar Aspectos fundamentales Para la lengua Y la cultura Maya Igualmente Se analizan Y se puede entender En nuestra biblioteca Intercultural Invitar a todos A que Nos visiten En la página Oficial De la institución La página web Que es www.wincro Que son las iniciales Del nombre De la universidad .edu .mx En internet Con esta misma Liga También pueden Escuchar La radio universitaria Y también En esa página Hay acceso A lo que acabamos De inaugurar La semana pasada Que es TV Wincro Un espacio Una productora De hecho De cine documental Hemos estado En dos festivales Internacionales Con producciones propias En Colombia Y en Estados Unidos Y ya realizamos El primer festival Fue una tarde noche Para empezar Donde se lanzó Propiamente La productora De cine Y el próximo año Nuestro festival De cine Documental De cine Intercultural Va a ser De toda una semana Con proyecciones De diversos Sitios Y propias Con talleres Y cursos Y también Inclusive Con grupos musicales Que van a estar Amenizando Toda una semana Hay pues Varios medios Por los cuales Nos pueden conocer Pueden saber Nosotros Y les hago La invitación A que conozcan La intercultural Maya Por esta vía O visitando Directamente Que será mucho mejor Para que disfruten De la belleza De los edificios Para recordarles A nuestros televidentes Está en José María Morelos En José María Morelos En la vía Corta Chetumal A Mérida En la ciudad de En la ciudad De José María Morelos Allá mismo El municipio Tiene el mismo Capital La misma Ciudad Exactamente Y está entre dos comunidades La comunidad De José María Morelos La capital Del municipio Y la comunidad De La Presumida Que es el nombre Del ejido Vecino El ejido Que donó las tierras Y donde está Asentada la universidad Con muy bellas instalaciones El edificio Más grande Es un edificio Que en su estructura Refleja Al cero maya Esa gran aportación Que hicieron Los mayas clásicos Y que refleja Además Tiene doble Simbología En su estructura El logo O el símbolo Del huracán Un fenómeno Pues que aquí Nos Lo tenemos Buena parte del tiempo Igualmente está representado Y hay un edificio Que acabamos de inaugurar Jaime El edificio de artes Y turismo En ese edificio Podrán ver A Kukulcán Descendiendo De manera permanente Porque está Dibujado en la pared Y está la cabeza De Kukulcán Labrado en una piedra De cuatro toneladas El edificio Tiene además Los aros Del juego De pelota maya En la parte superior Las grecas Mayas En fin Es uno de los edificios Igual que el otro Que decía Muy bonito Muy precioso Hay un Sendero interpretativo Hay dos meliponarios Donde están Las abejas nativas La melipona Que todo eso Podemos mostrarles Cuando nos visiten Y están Todos cordialmente Invitados A conocer La universidad Intercultural maya Se llama Punté Y seguramente Nuestros amables Televidentes También Que bueno No me queda más La plática Estaría Para mucho más Darte las gracias Nuevamente Y de Alfonso Con todo gusto Al contrario Desde luego Vamos a estar pendientes De todo lo que haya Por dar a la A la publicidad Y espero contar contigo Para cada quien Trabajar su trinchera Como ya dije Sí Gracias Y de Alfonso Y a ustedes Mis estimados Amigos y televidentes También Muchas gracias Por la preferencia De su atención Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!